¿Cuál es la fracción equivalente a 40 doceavos? Primero simplificamos porque 40 y 12 se pueden dividir ambos entre un mismo número, entre 2, ¿verdad? Así que 40 entre 2 es 20, 12 entre 2 es 6, todavía se pueden entre 2, 20 entre 2 es 10 y 6 entre 2 es 3, 10 tercios. Y aquí está, esta sería entonces la fracción equivalente, 5 medios no porque es diferente de 10 tercios, ¿verdad? Y un quinto también es diferente, entonces no, pero recuerda que si alguno de ellos se hubiera podido simplificar, lo simplificarías para ver si así queda igual, en este caso ahí queda.